¡Hola amigos! Ahora sí que sí, vamos a empezar la jornada número 15 de la competición europea de la LEC Mellado Y aquí estamos en una partida que es importante para ver si Misfits puede aspirar al top 4, top 2 o incluso top 1 y vitalidad de seguridad playoff Terra, estamos en la penúltima semana y hay que recordar que es que para toda la gente que se acaba de reincorporar la retransmisión en castellano de la LEC Es que tenemos jornada viernes, sábado y domingo que viene de la LEC, ya sabéis, el viernes de 6 a 11 Y luego pues como siempre fin de semana de 5 a 10 Así que esperemos que nos acompañéis porque falta todavía que resolver cuál será el primero Falta resolver también cuáles son los equipos que consiguen entrar en sus puestos de playoff Y veremos si Vitality por ejemplo se queda fuera Y hay que añadir otra cosa más, un aliciente para la gente que quiera ver esa Super Week Será la primera vez que tengamos en la LWP disponible a Renata Glask El nuevo campeón de League of Legends que esta semana no se puede escoger Es el parche 12.4 pero no se puede piquear, está deshabilitada La Super Week que viene el próximo viernes, será el primer día que aquí en este canal podáis verla Si es que los equipos la quieren escoger Que tiene pinta porque ha salido y ya la han fixeado ¿Tú crees que lo vamos a tener el día de hoy? Bueno perdón, la semana que viene Renata Glask Hoy no, la semana que viene creo que sí Bueno, esperemos que tengamos a Renata Glask O por lo menos que aparezca alguna Me gustaría y también me gustaría ver un buen partido Porque Misfits, Vitality, yo te lo digo sinceramente Puede ser perfectamente una semifinal de la LEC Sé que a mucha gente le puede sorprender esto, lo que estoy diciendo Pero si Vitality rinde los mejores de 5 Que de hecho la mayoría de gente dice que es un equipo formado para esos mejores de 5 A lo mejor no te extrañes si este mismo enfrentamiento lo tendremos dentro de unas semanas Veremos que es lo que llega a suceder Aún queda un poquito para llegar a esos play-offs Porque recordemos que no solamente es la Super Week Luego hay una semana de parón en la LEC Hasta luego los play-offs Con lo cual tardarán en arrancar esos mejores de 5 todavía un poquito De momento los Vans ya están Ryze, Karim y Diana por parte de Misfits Zeri, Graves y Gwen por parte de Vitality Es el momento de decidir si quieres escoger entre Jinx o Aphelios en el lado de Misfits ¿Estás jugando con una servilleta? Supongo que por el sudor, no sé Ya, pero te suda tanto la mano como para tener que jugar con la servilleta No lo sé, tío Bueno, a ver, hay problemas de mucha gente que suda muchísimo, ¿sabes? En las manos, así que puede ser un problema que, bueno, es algo más habitual quizás De lo que mucha gente se imagina También te quiero decir una cosa Por ejemplo, Slatan en la entrevista en el día de ayer Postpartido comentó que ellos es un equipo que juegan mucho peor en stage Que sí que juegan mucho mejor en casa, están más cómodos Y que obviamente no tienen tanta quizás presión Así que, bueno, la cosa es que posiblemente los play-offs me imagino que se jugarán en el stage Sí, debería ser el caso Entonces, obviamente se tienen que ir acostumbrando Así que, pues puede estar bien esto Jinx, contestación de Aphelios para Karci Estamos viendo aquí a Checo con este campeón Y vamos a ver, porque Selmy, sí, parece que va a jugar el chizo De momento nadie se está complicando la vida No Está Jinx o Aphelios abierto Bueno, escojo uno de los dos Y ya el otro te lo quedas tú ¿Está Sinzao abierto? Me lo pillo Han baneado otros junglas, es cierto Pero Sinzao ha sido como el pick por excelencia No han resuelto aquí nada ninguno de los dos equipos Completamente estándar Vamos a ver si Slatan, por ejemplo, quiere escoger a Lissing Que es una respuesta que puede llegar a aparecer Que además al jugador le encanta una barbaridad Y podríamos ver incluso un pick para Beceo en este momento O la botlane para acompañar a esa Jinx Vaya Vasel y Sinz A ver, yo creo que era El meta ya a estas alturas está un poquito resuelto Era muy claro Y de nuevo tenemos otro derbi polaco, la jungla Al igual que en el día de ayer entre Slatan y Jankos Ahora con Slatan contra Selfmate Vamos a ver, porque le toca picar a Beceo No sabemos si para él o para alguno de sus compañeros de equipo Y va a ser finalmente el 3 de Mersa Uno de los campeones que más le gusta al jugador griego Así que, buenas noticias a favor del equipo de Misfits Se creó una dupla bastante potente Y es cierto que no va a tener a Lulu al lado Incluso a un Tankens que puede ser clave en contestación al 3 Y que cada vez Terrax se está viendo mucho más en esa posición de support Con los cambios que le hicieron la gente a Riot Games Empezó a asomar por la mano de Keria Pero al final parece que se está propagando como el fuego La popularidad de Tankens Especialmente esta semana que la Lega ha entrado Con bastante fuerza La fase de líneas, a diferencia de antaño Es bastante fuerte Y un lenguetazo puede invocar Luego la W Y un tradeo muy bueno para el Siluron en el 2 contra 2 Eso sí, el devorar hasta el level 6 No lo tienes Así que, ojito con los ganchos De todas maneras Ambos equipos han escogido exactamente las mismas posiciones En estos primeros picks del draft Momento de ver cuáles son los vans 4 y 5 de ambos conjuntos Y a dónde quiere destinar los recursos Vitality Tienes lado rojo Con lo cual significa que tienes derecho del counter pick Será para Perks o será para el Fari Ayer, por ejemplo, vimos un Gangplank súper temprano Funcionó muy bien Y al final apareció un Zilean En el carril central Un rol un poquito menos llamativo Quizás para Perks Pero sí que tengo que decir que Hizo muchísimo trabajo a la hora de aplicar ralentizaciones Y la definitiva para ser importante en el devenir de la partida Yo creo que Perks sí que puede adoptar más ese rol de Carril secundario Pero a Bceo, por ejemplo, no Yo a Bceo no me lo veo jugando una Soraka Un Zilean Supers en el carril central Que pueden funcionar bastante bien, como tú bien dices Para hacer quizás ese rol más de carril secundario Porque sí que es cierto que Yo creo que Bceo se lleva un poquito más Todos los focos Pero bueno, veremos a ver Porque en el día de ayer Coajó una partida espectacular Echándose el equipo a las espaldas con esa Kali Y Mersa, que también no jugó nada mal con esa Bumi También, pues como ya decimos Fue importantísimo Para la remontada de Misfits Contra el equipo de Dilanfalco Contra el equipo de G2 a Kali Precisamente que la jugó en el día de ayer No va a estar disponible Así que veremos a ver Qué se quiere sacar la joyita Mientras que veremos también Cuál va a ser el último ban Por parte de Misfits No va a estar Gangplank O a lo mejor pueden seguir castigando La Champion Pool de Alfari Ayer Girit sufrió muchísimo Contra Brockenberg De hecho murió solo killado Como dos o tres veces Efectivamente De hecho han quitado los campeones Que te iba a comentar Hemos hablado del Gangplank de ayer También Camilo Es otro ban habitual Contra Alfari Los dos personajes quizás más de confort Para el top laner de Vitality Que han sido eliminados De las posibilidades A ver qué es lo que quieren escoger Porque NAR Es lo que te iba a comentar Que está disponible Es un buen blind pick No te complicas la vida Y significa que todavía tienes el derecho Al counter pick En el carril central Te cierras un poco Entre comillas las opciones Porque estás obligado a pillar daño mágico Si no la composición Va a estar bastante desbalanceada Pero a ver Con qué responde Misfits Irelia es un personaje Que suele responder bastante bien a NAR Pero no la vemos prácticamente nada Otras respuestas son Camil Que está baneada Jace Que también está baneado O Graves Que también está baneado O Gwen Que también está baneada Bueno Pues veremos a ver qué se inventa De momento va a ser La Syndra Para Bceo A ver si con eso Os podéis recetarlo ¿No? Podéis intentar Rascar una victoria Sobre Vitality Que echaría un cable Como ya decimos Al equipo de Mad Lions Que necesita también Pues quizás una ayuda ¿No? Por parte del equipo de Misfits Vamos a ver si aparece La Irelia Me apetece Jirit Piqueala Jirit Hazlo Jirit Hazlo Demuestra el poderío coreano Vamos a ver si quiere fijar La Irelia Cambia Atrox Este matchup Puede ser bueno para Atrox Lo buffaron recientemente En este parche Es un buffo muy menor Pero yo creo que la mayoría De la gente va a tener En la memoria Lo que pasó ayer con Arbol Es que no me hagas esto O sea Muestras la Irelia ¿No? Yo digo No me lo puedo creer Vamos a tener Irelia de Jugón Y al Jade Abby Se están frotando las manos Ahora mismo diciendo Oh por fin Una Irelia en Alec Bueno pues Jirit Bueno como un poco edgy ¿No? Te lo muestro Pero bueno No lo vas a tener Te pone la miel en los labios Pero al final No va a ser el caso de la Irelia Va a ser Atrox En la parte de arriba Veremos que tal acaba Porque el NAR Acaba siendo muy tanky Con el rompe casco Si es que Alphary opta Por itemizárselo esta partida Que podría ser perfectamente Algo lógico Teniendo en cuenta Que puedes dedicarte al 1-3-1 Si eres Vitality Con el Twisted Fate Que acaba de fijar Perk En la última selección No es el carry más fuerte De daño mágico En cuanto a una composición Pero como decimos Va a depender mucho más De que puedas Quitear a ese Atrox En la calle lateral Y de la presión Que puedes hacer Alrededor del mapa En conjunto Teniendo en cuenta Que el English de Misfits Es bastante situacional Si tienes el Stun de Syndra También la batalla De Lee Sin Pero no es algo como Una cabra de or No es algo como Una fuerza imparable de Malphite Son cosas más circunstanciales Y más difíciles de ejecutar Bueno Pues nada Que arrancaremos Vemos aquí a Carter Y todo el staff técnico De Misfits También está Mephisto Oye me han cambiado la compu Enfrente Mira, mira, mira Se han cambiado Al Faria está jugando buen Selmed está jugando viejo Siempre va muy mal No sé qué pasa con lo de atrás Pero siempre se inventan los campeones Terrac ¿No ha habido saludo? ¿Nos han saludado o no? ¿Os han saludado a la distancia? A lo mejor es que no se pueden tocar Puede ser Igual El otro día O sea Ayer De hecho Mac En la primera partida Se hizo la reverencia De agacharse Igual ha sido eso Y por lo que sea El tiro de cámara No lo ha mostrado Puede ser Puede ser Porque justo nos están enfocando Más bien los campeones Que estaban mal Precisamente Que es algo bastante extraño Pero sí Por cierto Mucha gente se le preguntaba ¿Qué son esas bolsitas? Son hitpacks Son paquetes de calor Calientamanos Al final cabo Para que los jugadores No pasen frío Y que estén calientes Arden una barbaridad Es una reacción química Que se activa con un golpe Y está muy caliente ¿Sí? Sí, o sea Es Esta frase fuera de contexto Es muy peligrosa Pero Está muy caliente Es que por ejemplo Skane yo sé ¿Sabes qué hacía Para calentarse las manos? Sentarse encima de ellas No No, lo que hacía era Jugaba de calentamanos Se ponía a jugar ahí Con antrax y tal Y por eso luego tenía Sus más y sus menos Con los AD carries Que tenía Bueno, a veces Skane para calentarse No iba directamente a competir Y se iba con una minita También hacía eso Lo hizo en una Gamergy De hecho Pero es que ahí no quiere hablar De eso Vale, vale, vale Bueno, no pasa nada chicos El pasado ya En un podcast Que os lo voy a ir contando A la gente que le interese Pero Queda muy poquito Para que entremos En la primera partida del día Misfits empatado Con Fnatic Recordemos ahora mismo En la segunda posición A uno Del líder A uno De Rogue No es la misma situación Que Fnatic Porque Misfits Si no me equivoco Todavía no tiene El enfrentamiento directo Resuelto Pero igualmente Dependen de ellos mismos Para asegurar ese top 4 Son dos vidas En los play-offs Paso a paso Y luego ya miraremos Si pueden incluso aspirar A ganar La fase regular Vitality Mucho más modesto Mediado Pese a lo que los nombres Parecen indicar 7-7 Buscando hoy Acercarse un pasito Más a los play-offs Que da igual Lo que pase hoy Aunque ganen No asegurarían los play-offs Independientemente De los resultados Del resto de la jornada Pues vamos a ver que tal Nosotros que arrancamos Como tú bien dices Con esta jornada Décimo quinta de la leg Jornada de carnaval Terrac ¿Tú vas a hacer algo esta noche? Streaming ¿Te vas a disfrazar de algo? Yo me disfrazo Pero eso sale en Twitter Por otras cosas Ya bueno Pero yo que sea Digo a lo mejor haces Hoy Venga Haz algo Haz una sorpresa hoy Para la gente que te esté viendo El stream ¿Cómo puedo hacer otra sorpresa Si no preparo nada? Vístete de algo Aunque sea Es carnaval Tengo tres disfraces Claro Pero eso Aunque ya la hayan visto No Hoy es carnaval Terrac Es que si no te disfraza hoy ¿Cuándo te disfrazar? Pues cuando te metes Casi es la granja Ya pero Pero hoy es como que estás Medio obligado Es como Estoy enamorado de mi chica Sí pero Joder en San Valentín Tienes que mostrar un poco más Un detallito ¿Sabes? Pues es lo mismo No Yo que sé También quieres mucho a tus padres Me estás flexeando Me estás viniendo aquí a flexear Que ha sido el 14 de febrero No También quieres mucho a tus padres Y luego de repente Llegan los reyes Y te dejan un regalito Un regalito también Obviamente ¿Se lo puedes dar otro día? Sí Pero se lo das ese día Porque es especial Pues soy lo mismo Terrac Venga Hoy Terrac Se compromete algo No estoy diciendo Obviamente que te maquilles Y tal Te das cuenta que me disfrazo todos los días ¿No? Sí Con las orejas Pero algo más ¿Sabes? Algo más Terrac Yo creo que la gente de chat Quiere Que sea algo especial Porque es que para ellos Hoy también puede ser una noche especial Igual si es una noche especial No están viendo el streaming Bueno es que todavía no es de noche Ah Vale 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 Voy entendiendo por donde vas Vale No pasa nada Vaya compromiso metes a la gente Bueno Hoy Terrac Hace algo En su streaming Ya sabéis Twitch.tv barra Terrac Sí Vale Para que la gente no ¿No haces algo hoy? Pues la gente no lo sabe ¿Eh qué? ¿No haces algo hoy? Yo haré algo La verdad Sí Posiblemente Bueno no me vives aquí Ya estoy vestido Ya te vas de aquí vestido Pero bueno Lo voy a robar Que no se fije la gente De momento Tres minutos de encuentro Y es cierto que sobre todo La poling de Mifish Está dominando mucho En la zona inferior del mapa Y tengo La curiosidad Terrac De ver qué puede hacer Hirit con este matchup En la top lane Porque en el día de ayer Si no me equivoco Armut Armut lo jugó No estaba pensando Porque Hirit No blind piqueó ¿Quién blind piqueó? Creo que fue Wunder Ah Bueno no me sé Es que no me acuerdo Armut hizo Primera rotación del lado rojo En Atrox Ya Es que eso fue muy extraño Cuidado aquí Porque el gankeo puede ser bastante bueno Cuidado con Perks Tiene el destello La carta amarilla Mete debajo de la torreta Zlatan Que gasta el flash La primera sangre Para la joyita Empieza bien Misfits Empieza bien Bceo Justo Lo que no ocurría en el día de ayer Efectivamente Aquí empieza Misfits Poniendo la delantera En el marcador de oro Y 400 Que van al bolsillo de Bceo Lo cual es muy importante No le da para el capítulo perdido todavía Pero sí que le sirve Para comprar las botas Que en este matchup Es bastante importante Para salirte del rango De las cartas de Twisted Fate Acumulaba la oleada Lo ponía fácil Y rotaba a 3 Desde el carril inferior La sentencia de muerte Desde la niebla de guerra Es impoluta El colapso de Misfits Es sin dudar Y aquí tenemos El por qué podía rotar El support de Misfits Porque Tank encha en línea No te ayuda mucho a pusear No tiene mucha capacidad De gestionar la oleada Y además 3 tiene un poquito Más de rango que el Siluro Con lo cual empujas la wave Y rotas hacia medio Y que lo más importante Es que el Siluro Con los cambios que le hicieron Recordemos que cambiaron Esa travesía bisal Por el devorar Ahora se llama Inversión abismal Tiene un rango un poco más corto Y en vez de estar en la R Está en la W El devorar todavía no está disponible Es decir En caso de una sentencia de muerte No se puede comer a Karci Por lo que tiene que jugar Mucho más safe Y además sabemos perfectamente Por cómo es el campeón Que muchas veces En estos primeros minutos de partida Te interesa hasta incluso Tradear un poco más Con el Tankens Más que con el Aphelios Porque sabemos que Tankens Suele poner un poquito más Ese pecho por delante Lo más importante además De la jugada Es que Slatan ha gastado El destello A cambio del destello De Perks Ningún otro jugador De Misfits Ha gastado ese flash Así que Sigue teniendo herramientas Muy importantes de BCO Para aguantar un posible Dos contra uno En caso de que Selmet Quiera hacer una internada Por la calle central De hecho destello Y teleportar Porque Perks Nos están enfocando ahora Se ha marchado a base Por segunda vez La primera con los pies por delante No ha podido comprar demasiado Y ahora ha vuelto A visitar a Boris Y está vecido tranquilamente Sin gastar maná Dejando que la oleada Se congele En el carril central A esta altura Implicando que Perks Tiene que arriesgarse Para contestar Cada uno de los minions Que quiera Poder reclamar Sabiendo que de nuevo No tienes destello No hay visión En la parte de abajo del río Si te salta Un leasing al cuello Vas a estar en una posición Muy vulnerable A lo mejor no te mata Pero o bien La brecha se aumenta En farmeo Porque te está denegando Los minions O bien porque te vuelves En la base Porque te han dejado A 10% de vida Si es lo más importante También tener un poco De cuidado Como tú bien dices Terrak Y vamos a ver Si Hiddy Quiere volver con el teleport O va a querer Volver andando Este pick de Atrox Que no salió bien En el día de ayer Y que hoy sí que lo puede hacer Un Atrox Que poco a poco Terrak Se está viendo algo más Es cierto que No es ni mucho menos Tier S Yo incluso también te diría Que tampoco Tier A En esa champion pool De top liners Que tenemos ahora mismo Pero yo sí que creo Que es un campeón Que bueno A lo mejor con los cambios Que está recibiendo La top lane Puede funcionar Cuidado con Seidme Porque va a visitar El carry central Bien BC ahora Con ese bailecito Con las caderas Para evitar ese pinchito No le forzan el destello Y mientras tanto Por cierto Veamos como Zlatan Se va a quedar Ese primer dragón de la partida Dragón infernal A favor de los conejos Está puseando la bot lane Ahora está puseando la mid lane Hay una ventaja De 20 minions En el carril central Se muestra Selmain No consigue nada Sabes que está En el cuadrante superior De la jungla Con lo cual Zlatan Tranquilamente Puede hacerse Este dragón Sabiendo que el colapso Es imposible Por parte de Vitality Cuyo único lugar En el mapa Donde están ganando Es en la parte de arriba Ventaja de minions Para el Fari En un matchup Que recordemos Ha escogido Hirit Vamos a ver Cuanta presión Puede sacarse De encima Hirit Conforme pasen los minutos Porque la ventaja Del mininar Que es un personaje de rango Que tiene muchísima movilidad Con la W Gracias a la pasiva Le permite esquivar La mayoría de las Qs De Atrox A no ser que consigas Un all in completo Va a ser muy difícil Que tengas una amenaza seria Respecto al pequeño Jorge Si y hay que tener en cuenta Bueno cuidado con el Fari Porque se da para adelante Gasta la definitiva Pero no consigue empotrarlo Se puede girar Todavía Hirit Que mantiene Esa ultimate Esa transformación Y lo que te quería comentar Es que es muy importante Saber que quiere hacer el Fari Porque sabemos que Se builde a estenar El rompecascos O rompecascos Que por cierto Van a tocar en el siguiente parche Si no me equivoco Bueno no Es en el siguiente Perdón Es en el siguiente Eso es En el 12.5 Y lo que te quería comentar Es que hay que tener en cuenta Que contra Atrox Muchas veces Se suele ver una compra De llamada de verdugo Bastante temprana Para esas cortacuras Para infligir las heridas graves Porque sabemos que Sobre todo Atrox Tiene muchísimo sustain Durante la fase de líneas Entonces Bueno Quizás este rompecascos Tiene que llegar un poco más tarde O a lo mejor lo que peorizar Pero entonces Hirit puede estar un poco más cómodo En la fase de líneas También es verdad Que el rompecascos Es un objeto que está Bastante bien Porque te da de 20 Si lo compras súper pronto Hasta 60 De armadura y resistencia mágica Con lo cual Es mucho más difícil Que el Atrox te pueda matar Porque aguantas más Y te puedes marchar Con la velocidad de movimiento Que tiene de forma natural Alfari En esta ocasión Nos enseñan el oro Y es que hay 400 de ventaja En la top lane Hacia el top lane De vitality Pero hay como 900 Barra 1000 Me ha parecido ver En el carril central Y aquí vemos el combo Lenguetazo de tankens La inmersión abismal Que es bastante buena Pero los marcas fuegos de Jinx Hacen que esta jugada No llegue a más Aún así lo hemos visto Solo el support La ha sacado la mitad De la vida Jinx Es lo que te voy a decir Es que tankens Tiene un daño bestial Así que ahora mismo El eslovaco Que tiene que andarse Con mucho cuidado Ante la bot lane De vitality Que quiere seguir Ejreciendo algo más de presión De momento en cuanto a farmeo Vemos como abajo Sigue dominando vitality Al igual que arriba Pero en medio Parece ser que está todo Muy controlado por Vecio Le saca aproximadamente Unos 15 súbditos Y hay que tener en cuenta Que se ha llevado también Ese oro extra Por la primera sangre 500 de oro arriba Para Misfits Es el marcador global de oro Lo que nos informan Y recordemos también Que el heraldo Acaba de aparecer Como veíamos justo en la cámara Han pasado 30 segunditos Ninguno de los equipos Parece ser que quiere optar Por este monstruo neutral Faltan 2 minutos y 40 Para que aparezca El siguiente dragón Que puede ser el segundo consecutivo Para Misfits Y veremos en que queda el alma Puede ser alma geste Puede ser alma de nube O puede ser también Alma de océano Está intentando rotar aquí Perse Cuidado porque va a gastar el destino Se subió a la linterna Está también Slatan por la zona Pero tiene la visión Saben que está Lee Sin por debajo Así que tienen que respetar la bolin Tanto Karci como Lavrov Aprovecha Slatan Perdona Selmaid Que acaba de ver Donde estaba el jungla polaco De Misfits Para empezar este heraldo de la grieta Pero a lo mejor Quiere intentar de nuevo Alguna acción Perse aquí que recibe la visita Poder desatado Es muy bueno Se dispersa a los débiles Tiene que gastar el destello Flash que no va a tener Twisted Fate Y el heraldo que le ha tenido Que parar Selmaid a todo esto Porque veía la rotación De tres jugadores de Misfits En el carry central Súper importante la compra Que ha hecho Perse Directamente ruseando Las botas de Tier 2 Esa tenacidad extra De las botas mercuriales La acaba de salvar la vida Porque si el stun dura Un poquito más La Q de Lee Sin impacta Y seguramente Habríamos cantado La segunda muerte Del midlaner de Vitality De todas maneras El destello de Slatan No es gastado en baldes Se lo quema también a Perse Y como señalábamos Ha perdido El heraldo Vitality Al menos por el momento Y es que lo está empezando Slatan De todas maneras Sentencia de muerte Encima del support de Vitality Es bastante bueno Nasi el Abro tiene la piel gris todavía Uy cuidado con el Abro Fecuete que no va a ser bueno Llegaba también la Q Pero no era suficiente Para que Bceo Se quedara la kill Y de nuevo Otro monstruo neutral Que se marcha para la madriguera Viene Slatan Consigue smitearlo Y de momento Dos dedos en cuanto a monstruo neutral Fíjate Bceo Que tampoco es que tenga Mucha manalidad Absolutamente igual No está respetando Es cierto que tiene el destello Yo creo que por eso El francés está jugando Súper agresivo Pero es lo que tiene que hacer Sobre todo para que Perse Se siente incómodo Que no pueda gastar el destino A pesar de que no tiene disponible Ni tampoco ahora mismo ese flash Y que se vea con todas las cuerdas También te digo Lleva tres galletas todavía en el inventario No ha gastado ninguna Te dan un poquito de maná De manera instantánea Y también tiene el capítulo perdido Si sube al nueve Eso significa que la pasiva Va a entrar en efecto Le va a dar una buena cantidad de maná Y quieres mantenerla a prío Seguramente para recolear Dentro de poco Y volver a línea Teniendo en cuenta Que tu heraldo Te puede servir para conseguir placas Pero también habilitarte El segundo dragón En este early game Lo cual le daría a Misfits Control absoluto De los objetivos neutrales La rotación de la Brov No estaba mal Pero al final te han quemado Otro hechizo de invocador Para intentar cubrir Lo que sucedía en el carril central Y estoy viendo que Vitality De nuevo Su único foco Su único sitio Donde las cosas van bien Es la parte de arriba Hacia donde no están pudiendo jugar Hacia donde no están apoyando Y en el resto del mapa Misfits Se está imponiendo con facilidad Si Y todavía por cierto Alphari que no ha baqueado Así que tengo curiosidad Por saber como ya te decía Por qué hay que priorizar Si ese llama el Verdugo O ese rompecascos Quizás con el pico De momento Sigue pulsando VCO Se muestra Slatan El heraldo que va a caer aquí Posiblemente lo planta En esta la Bro También por la zona Incluso Selmy Son 3 contra 2 Favorable Al equipo de Vitality Planta el heraldo Planta en el musto neutral Recibe la onda sónica Selmy Cuidado con la Bro Porque quiere buscar La iniciación sobre VCO Pero el heraldo Le ha cortado la canalización De la inversión abismal Así que VCO Saca el pulgar arriba Porque a lo mejor Se hubiese visto forzado A perder ese destello Cosa que todavía sigue manteniendo Sintra Muy posiblemente Y fíjate que todo eso También ha servido Para adelantar la línea de visión De Misfits Hay un guardián en ese tribus Un pinca al lado Por donde está pasando la Bro Para mismo Con lo cual significa que eso Junto al que acaba de quitar Selmy Si no me equivoco En ese arbusto Un poquito más profundo Detrás de los lobos Le da completo control A Misfits de la zona inferior del mapa Y esto es lo que está viendo Vitality No saben que Zlatan Está empezando el dragón Imagino que lo asumen Por como está jugando El conjunto de Misfits Pero teleportar de Alfari Al carril superior Evidentemente es a 13 minutos 14 No puedes hacer nada Para contestar esto Son dos dragones En 11 minutos Para los conejos Mítico Terminado en Sintra Y Vitality poco a poco Parece que va perdiendo El control de los objetivos neutrales Está jugando muy bien Misfits Controla suelto Yo creo que Incluso me acuerdo que lo comentaba ayer Con Fernando Cardenete Decíamos que quizás Un momento ¿Es Fernando Cardenete El equivalente a Renata Glask Del Casteo? ¿Hay que decir su nombre y apellido siempre? Bueno No A veces digo Fernando A veces digo Cardenete A veces digo Fer Claro yo como Casteo con el segundo The famous journalist Ferdinand Cardenet Ferdinand Cardenet No pero Me acuerdo que Decía ¿No? Que a pesar de todo El coaching staff de Misfits Tiene su mérito ¿No? Porque con tantos rookies Hay que reconocer que Está teniendo Una muy buena temporada Del equipo de los conejos Y que a día de hoy Terrac es top 2 O sea Yo de hecho diría Que es el firmo candidato El coaching staff de Misfits A llevarse el premio De esta fase regular Yo creo que sí Para mí a día de hoy Sí Por todo el papel Que están teniendo Y toda la mejora Cuidado aquí Porque va a llegar el destino La carta maría de Perk A ver que hace el croata La carta maría Que va a ser sobre Zlatan La inversión a misma Que va a ser buena Cuidado 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 Se sube la linterna Zlatan Que no muere Consigue su nivel Con el salvaguardas Selmaid que gasta el pinchito Quien se abre Y va a ser Mersa Va a llegar la primera sangre Para el equipo de Vitality Se la va a quedar Selmaid Zlatan que ha aguantado Se ha curado Con el chupasangres Con el salvaguardas Y también gracias al escudo Ojito a Girid Porque tiene que gastar La definitiva Alfari que también De esta forma Se ha forzado A gastar el destello El top laner coreano Jugando súper agresivo También El top de Vitality Girid Que ni ayer Ni hoy Estaba teniendo Una fase de líneas Tranquila No Y esto es particularmente doloroso Por lo que hemos señalado Varias veces Este matchup Lo ha escogido él Es verdad que la mayoría De respuestas a NAR Estaban bloqueadas Ya lo hemos comentado Estaba baneado Pero Me hace el amago Derrotar hacia arriba Lo ha visto Vitality Pero igualmente Tienes que respetar Si eres Alfari Que hacía ese all in No por otra razón Sino el intento De cazada en la parte de abajo Sabía donde estaba Todo el equipo de Misfits Podía estradear Y es que estamos viendo Que le está pintando la cara Alfari A punto de llevarse La vida de Girid Está jugando Muy pero que muy bien Alfari Y como tú me dices Va a sacar placas Encima no tiene teleport Así que va a perder mucho Se le ha ido justo No me he fijado ni siquiera Que ya estamos en el minuto 14 Y cuidado porque No tiene visión por la zona El equipo de Misfits Se puede intuir Que está tanto Perks Como Selmy Por la zona De hecho le están piñando ahora Porque había un pinguar En esa zona del río Así que la podling de Misfits Que puede sacar un poquito Más de pecho Y poder recoger Todas las waves Sin ningún tipo de problema Como decíamos Minuto 14 y media aproximadamente La ventaja de oro Que se ha reducido bastante Está prácticamente igual Ambos conjuntos Pero hay que tener en cuenta Que son dos dragones favorables Ahora mismo para Misfits Es un alma muy importante Que puede llegar Perdona Que puede llegar a ser Condición de victoria Y también te digo Slatan de nuevo Tanteando la zona Falta tiempo Para que aparezca El siguiente heraldo Pero puede caer En Laguna Silent Incluso también de la calle central Para poder derribar Esa primera torreta del encuentro Que todavía nadie se ha llevado Oye me está dando muchas vibes De la partida de ayer De Vitality contra SK Era SK el que salía por delante Al principio de la partida Pero la diferencia de oro En ningún momento se despegaba Y es lo que está sucediendo Los objetivos neutrales Son para Misfits Pero la diferencia total Es apenas 500 de oro En parte por supuesto Mitigadas por la placa En singular Que se ha llevado al failure En la parte de arriba Y evidentemente también Por la pasiva De Twisted Fate En el carril central Que le ha dado un poquito más de oro Pero aunque las sensaciones De control absoluto Por parte de Misfits Los 15 minutos Que llevamos de encuentro Esto significa que Vitality tiene la posibilidad De darle la vuelta De cara a las peleas grupales O bien Utilizando la herramienta De Split Push Porque tenemos ya respuesta Y al Faria directamente ruseado Se rompe cascos Veremos si las heridas graves Llegan un poco más tarde Sí bueno Tiene la espada larga Así que yo creo que lo siguiente Va a ser la llama del Verdugo Que se va a completar Cuidado con Vceo Tiene el destello Además es grita a Doceano Que no lo hemos comentado Claro Es que va a ser obligada 100% esa compra Y yo creo que cuanto antes Mejor Cuidado con la rotación Porque quieren Intentar buscar el colapso Zlatan que se ha subido A Linterna y al Faria Es quien está en problemas Que se quieren transformar Está llegando también el destino Cuidado con Pers Con la carta amarilla El árbitro Tiene que gastar la patada Vamos a ver si puede gastar El salvaguardas Zlatan que se queda vendido Mersa que no sabe qué hacer Va a llegar la inversión abismal Es bueno el combo Cuidado con Zlatan Se ha pasado de listo Se lo va a comer Cuidado con el devorar Que puede llegar Buena la caja Mersa que se muere La sentencia de Murti Que no importa sobre nadie Nyon que tiene que gastar el destello El limpiar que ha sido perfecto La ultimate al aire Por parte del top laner inglés Se puede llevar la vía de Nyon A cancelar el otro ataque Pero el pedrazo en la cabeza Va a ser bueno Ha sido una jugada perfecta Por parte del equipo francés De Vitality 3 por 0 Pero ya hemos visto Por cierto En la esquina inferior izquierda Como BFCO Castigaba con esa primera torreta De la partida De hecho no De hecho no La primera torre la ha tirado Twisted Fate en la parte de arriba Y ha estado apuradísimo Es lo que estaba buscando BFCO estaba empujando El carril central Para llevarse la primera torreta Sabiendo que no llegabas A la jugada Una jugada por cierto Que ha buscado El equipo de Misfits Y que ha castigado Vitality Aprovechando la definitiva De Twisted Fate Porque tenían visión en el río Lo vamos a ver Han atravesado Algunos guardianes de control Estaban pingueando Y ahí los estaban viendo El conjunto de Vitality Pensaban que iban a por Nyon Pero van a por Zlatan Van a por Mersa Tiene que gastar el destello Se va a esperar el support de Misfits Aquí a que recupere El salvaguard de Zlatan Para poder saltar por encima del muro Pero da igual Porque la W de tanques Le permite seguir la jugada Lo mismo para Selmay Que no dudan en buscarlo Es un 4 contra 3 De hecho es un 5 contra 3 En la parte de arriba Y Perk dice Un momento ¿Que nos van a tirar la primera torre? No, me doy la vuelta Estaba muy tocada la estructura Por el desgaste de Alfari Reclama también la primera torre Y Vitality de golpe Está en igualdad de condiciones de oro Pese a que han perdido dos torres No una en la última jugada Exactamente Ha sido muy clave también Porque caía esa torreta A la zona inferior del mapa Pero como tú bien dices Terran La jugada que ha sido muy buena Cuidado El punto de alma favorece a Miss Fitch Está tan solo uno De llevarse ese alma Que como decimos Puede ser clave Y Zlatan que tenía el destello Podría haber conseguido cambiar la situación Por intentar aguantar ese flash Se le ha complicado mucho A un Mersa que ha visto como Prácticamente se suicidaba Por su compañero de equipo También incluso moría Zlatan Y Neon que era arrasado Por un Alfari Que va totalmente fellado Cuidado con Healy Porque es el Miss a balanza La carta roja No era carta amarilla Sobre el top liner Atros que tenía que gastar la definitiva Cuidado con la linterna No la puede coger Tiene que saltar al otro lado del muro Pero está llegando el destino Se abalanza Selmet El polaco que quiere quedarse la kill Se la pueden dejar al croata La kill que va a ser finalmente Para Selmet Se la va a llevar Chinzao Quinta kill a favor Del equipo de Vitality Miss Fitch Que no puede contestar Y Heraldo Esto es importante Porque Vitality se acaba de poner Unos mil de oro Aproximadamente por delante Y Zlatan con el fecha Cantológico Espectacular Ahora el top liner inglés Se empotraba Contra el muro a Zlatan Pero consigue sobrevivir Recibía también el escudo Y Bceo que por cierto Ha robado el buff azul Estaba a nada Selmet Que no tenía smite Y se la acaba llevando Con ese dispersal o débiles La torreta que ha caído también En la zona superior del mapa Veíamos como el Heraldo Golpeaba Y de hecho también lo va a hacer Sobre la torreta inhibidor Parece ser que no va a defender Salvo Neon que está llegando Desde base Que acaba de completar ya Esa compra Ya tiene ese bien turacana De dos espadas Más las grebas de Berserker Cuidado Porque se le está yendo La partida Un Mifix Que parecía que la tenía Bastante complicada Pero las últimas teamfights Están siendo nefastas Por parte de los conejos De hecho de nuevo Yo entiendo aquí Que lo has buscado Porque estabas viendo Con ese pinguar Donde estaba Vitality Ha ido Girid por delante El exhaust hace que apenas pueda matar Y la definitiva de Shinzao Se para completamente La pelea Aunque han intentado alejarlo Me imagino que con la ira del dragón De Lee Sin Se quedaba Mifix completamente vendido A un lado Estaba su top laner Al otro El resto del bloque del equipo Y al Fari Era suficiente razón Con la barra de furia A punto de transformarse Para que no se metieran En una zona de pasillos Estrecha y angosta Donde la definitiva de Meganar Habría sido muy fácil Son 2000 de oro Un poquito menos 1600 de oro Para el equipo de Vitality Por delante en esta partida La bala que le queda a Misfits Es el hecho de que los dragones Han sido todos para ellos En 3 minutos Sale el cuarto Y podría ser un alma Súper temprana Para el equipo de los conejos Que además es de Oceano Y de nuevo Al igual que en el día de ayer El único jugador de los conejos Que todavía sigue sin morir Es Beceo Siendo el carry principal Y siendo una herramienta indispensable Para El conjunto francés Para intentar echarse de nuevo El equipo a las espaldas Y remontar la partida Que parecía que tenían controlados Los primeros compases Alfari Sigue aquí Haciendo su labor de pala Split Pussus Split Pussus El plural Split Pussus Split Pussus Con el rompecascos Y consigue abrir ya todo ese anillo Estero de torretas No miento Porque falta todavía Esa torreta en la calle central Que quizás va a ser la más complicada De derribar A pesar de que Bueno ya está moviendo como Vitality Y parece ser que está jugando Un poquito más agresivo Quiere sacar un poco La formación ofensiva Misfits y fíjate lo que está haciendo Intentar robar Este buffo rojo Está llegando el destino Cuidado con Perks Porque también podría buscar aquí La cazada Zlatan Que con la onda sonica Se acaba llevando ese buffo rojo Perks que va a llegar con el destino Pero a la zona superior del mapa Va a recoger toda esa wifi Y tenemos acción también abajo Cuidado con Selmyn Porque está aquí escondido Alfari que está baiteando Cuidado Cuidado Hirin No te pases de listo Que se va a transformar Esta también Selmyn Lo encontrará contra el muro Aparece el jungla polaco Se va a acabar muriendo El coreano que tiene que gastar el destello Selmyn que no tiene flash Va a sobrevivir por los pelos El demonio Atros que aguanta 0-1-0 Para Hirin Me da la sensación De que ha muerto menos De lo que parece Sí Parece que está Sufriendo mucho más De lo que al final El score refleja De todas maneras Esa torreta de tier 2 Que se ha quedado Hirin Para defenderle Y recoger la oleada Se marchaba Alfari Pero creo que podían haber querido Al menos Podían haberse planteado Forzar un poquito más Con el NAR Transformándose de nuevo El mini Karzik Recogiendo la oleada Está en problema Sale Mersa del arbusto Van a buscar la cazada Y Beceo Que le va a intentar Buscar el combo Es bueno Uy cuidado con el dispersal Los débiles Para llegar el cohete Empieza a picar Neon también Con ese super mega cohete infernal Ha sido un poco claro la jugada Pensaba que tenía más claro la cazada Pero me parece que el gravitud Les ha fastidiado todo Sí Es que yo creo que tampoco Se lo llegaban a creer mucho Era como vamos a intentarlo Es demasiado bonito A veces Terrak Tienes que tirar también de confianza Si no ves 100% Que vas a llevarte la vida de alguien ¿Sabe lo que es tirar de confianza? El Mejai Que se acaba de completar En esta partida Tres ítems terminados Con el Mejai Que es gracioso Porque puede parecer Que así sea de sobrado Pero hay una virtud Con el Mejai Completado tan rápido Y es que cuenta como objeto Para la pasiva del mítico Con lo cual esto le está dando 15 de AP extra Mientras doble teleportar De Vitality Buscan a Hirit Mira Fucked Uy cuidado con el Farij Porque se pueden transformar La Carta María Que es bastante buena Ahí, 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 ahí Le han colocado dos wars Nadie se puede subir a la linterna Hirit que muerde Por segunda vez En esta partida Y cuidado con M ε Vamos a ver si Zlatan Quiere seguir persiguiendo Pero Lavrov está Junto al Farij por la zona inferior de Mersa, Bceo y Zlatan. Faltan 8 segundos. No está Hirites, son 5 contra 4. Posiblemente Misfits lo quiera vender o incluso Zlatan a lo mejor lo quiere pelear porque tiene el destello. Podría entrar y salir con el flash e incluso Mersa le puede lanzar la linterna. Vamos a ver si lo consigue robar. Zlatan que necesita hacer el milagro. Van a sacar el dragón. Tiene visión en la zona. Acaban de perder la vista. El monstruo neutral baja muy rápido. Pivota. Cuidado con Zlatan. Cuidado con Zlatan. 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 Se la acaba llevando finalmente Selmin. No se puede subir a linterna. Se va a acabar muriendo. Ha estado a punto. El smite que ha sido perfecto por parte del jungla polaco de Vitality. Sangre fría también de Vitality que se la ha jugado en un 50-50. Se flashea Bceo que también. Pero cuidado porque se puede acabar muriendo. Inversión en Mimal que es bastante mala. Bceo en problemas. Tiene que gastar el disperso. Lo débil de Bceo que se puede acabar muriendo. Cuidado con la joyita. El pinchito que es perfecto. Va a llegar Perth. Pero ¿qué está haciendo el croata? Cuidado porque ha estado a punto de echarse para atrás con ese v-2 de Filiz. El cohete ha sido un desastre por anticiparse, por ser avaricioso. Le ha salido bastante mal la jugada a Neon. El eslovaco que no se lleva la vida de nadie. Otra vez le sale muy bien la jugada a Vitality que cortan esa condición de alma. Pero espérate porque puede ser aún peor para Mifis porque está llegando Alfari por la espalda. Perth que tiene la carta amarilla. La cuca ha sido mala. Cuidado porque aguanta mucho. Le lanza también a Skaterterna. Girin para el problema. Mete en loca para Alfari. Consigue sobrevivir el top liner coreano en ese 1 contra 2. Pero recordemos que sigue saliendo bien las cosas a favor del equipo de Mephisto. En esta ocasión Vitality que se coloca 3.000 de oro por delante en la jugada. Y aquí vamos a la repetición de como Slatan intentaba a la desesperada robar el dragón y digo a la desesperada porque le quemaba prácticamente todo. No ganaba el duelo de Smite. Iba a gastar el destello y la patada para quitarse a la gente por encima de la linterna. Pero le cae la carta amarilla de Perth. También le cae el Gravitum de Afelios. Con lo cual no hay tutía a la hora de marcharse. Carta amarilla encima de Beceo que no puede hacer mucho para sobrevivir. Pero esto en parte baitea Perth que va a gastar la definitiva para reclamar la kill. Y justo pasaba por ahí Girid y le dice Hola que tal. Corta el intento de cazada. Pero de todas maneras es un poco precoz la definitiva de Neon. Porque al otro lado de la pelea había mucha gente muy tocada. A lo mejor habría sido suficiente para matar a alguien. Evidentemente te la juegas. Hay dos caminos a la jungla. Te sale mal. Lo más importante es el hecho de que luego ha ido Vitality a por más en la parte de arriba. No les ha salido bien. Y eso en realidad podía haber sido un desastre para Misfits. Sí, es lo que tú dices. Que le podría haber salido un peor. Por lo menos no ha muerto que también te digo no sé si Atros va a poder hacer mucho en esta partida. Me da la sensación de que Atros es que no termina de guajar. Ya bueno hemos visto cuántas partidas. ¿Tres de él? Y 0% de winrate. No soy muy fan de valorar los campeones por el winrate en general pero claro. Armut lo blindpiquea contra un tío que juega Kled desde hace cinco años. Que es counter directo y se lleva triple kill el Kled a minuto ocho de la partida. Difícil de jugar. Y aquí pues bueno. En este caso le has elegido todo el y estamos viendo que también es complicado. La sentencia de muerte que es perfecta porque encima Persa había gastado el destello. Se va a acabar muriéndolo aquí. Que va a ser para la joyita. Se la va a quedar Beceo. Gasta también el solar inmersa para aguantar todo ese daño. La vigila lunar que no ha sido buena por parte de Karci. Y de momento sacan ese kill en solitario. Pero claro. Es que no pueden forzar nada. Vamos a ver si incluso quieren ganar algo de tiempo. Beceo va a ser quien vaya a recoger toda su aleja de la zona superior del mapa. Que está a punto de caer esa torreta de inhibidor. Así que cuidado con Alfari sobre todo que está haciendo muy buena labor al split push. Y de momento faltan dos minutos para que aparezca de nuevo el quinto dragón. Que puede ser el alma. El cuarto para Misfits. Lo necesitan como el agua. Terrak vamos a ver si se lo consigue llevar antes. Se le ha jugado un 50-50 si le llega a salir eso mal a Vitality sin una aliada. Sí, efectivamente y esto casi le sale mal a Neon tiene a Mersa como cinturón de seguridad. Pero la kill encima de Persa que tiene mucho valor. No por el asesinato no porque pueda reclamar nada. Sino porque Smejai tenía unas 10 cargas. Ahora tiene cero. Ha perdido prácticamente todo el valor. Solamente te sirve, repito para darte la pasiva del mítico. Pero la cazada te puede servir igual. Vamos a ver. Cuidado ahora porque la cacheta es bastante buena. Gasta el poder desatado pero se lo come con el devorar para que no reciba el castigo. Le da el escudito y Pers que aguanta la kill castigo para Selmy que ya lleva 5 en su marcador personal y por fin consigue tener dos hojas en el libro. Zlatan aquí. Cuidado con Zlatan porque saben que están por la zona. Tiene la carta amarilla. Girid que baitea. El pincho que no es impacta sobre nadie. El zap que es bueno. El zap que tampoco da a nadie. Vamos a ver qué quiere hacer el equipo de Vitality porque no está Bceo a pesar de que aparece en algo más de 20 segundos y tiene el teleport disponible. Alfari que sigue puseando abajo. Está jugando muy cómodo. Ya tiene también ese desgarrador divino. Dos ítems con esa llamada del verdugo como decimos para habilitar esas cortacuras sobre Girid y Neon que se está mostrando aquí. Sabe el equipo de Vitality. Yo creo que está enversa por la espalda con esa linterna para poder lanzar en caso de que Lavrov quiera gastar la inversión abismal. El Nashor que va a ser clave pero es que en 37 segundos aparece el siguiente dragón. Es el quinto de la partida y como decimos puede ser lo que necesite Mifis para intentar poco a poco sacar el agua porque parece ser que el barco se está hundiendo. Sí, el barco de momento que está empezando a peligrar en esta travesía pero son 3000 de oro. Es una distancia que más o menos puedes pelear para recuperar en cuanto a ejecución en las peleas. Tienes una Jinx. Los Reset pueden estar ahí pero lo que no va a estar ahí es el filo infinito para el siguiente objetivo neutral. Son 10 segundos y teleportar de Vitality para asegurar que están los 5 miembros en la zona. De hecho le pueden cortar el baqueo y lo van a hacer a Girid que de momento tiene 2 objetos terminados no está mal pero va por delante todo Vitality en conjunto. La carta amarilla es buena y el top laner de Mirfiz no está pudiendo jugar esta partida. El coreano lo está pasando muy pero que muy mal. El dragón que está disponible. Vamos a ver porque de momento nadie lo ha empezado pero no tiene visión. Acaban de ver a Cellmate y también a Perth. Cuidado porque puede gastar la carta amarilla. ¡Adiós santo! Lo que acaba de hacer Zlatan como pivota pero se lo come el cocinero. Cuidado con el devorar al Fari que se va la kill sobre Mersa. Esto que es un desastre. Girid que se cura con el chupasangre pero se va a acabar muriendo. La kill que se la puede quedar al Karthi ahí está. La kill que va a ser para el tirador checo. Está Zlatan al otro lado de las pantallas. No lo vemos. Pivota sobre los picuchillos y vamos a ver si puede castigar el dispersal de los que no empata sobre nadie. Cuidado con la definitiva ha sido bastante buena por parte de Vicar y la vigilia lunar que empataba sobre Vceo y sobre Ernion. Parece ser que Zlatan va a poder aguantar. Está llegando el destino porque Copers que se puede quedar la kill a ver que hace Zlatan. Nivel 13 frente a nivel 15 está también Abraos por la zona. No tiene el devorar el lenguetazo que ha sido bueno. Se mete medio todo el mundo. Cuidado con la inversión abismal. Consigue levantar a Zlatan. Se puede acabar muriendo. Vamos a ver si consigue estunearlo. El lenguetazo casi perfecto. Mientras tanto porque por cierto Selmy se quedaba el dragón. Va a ser el segundo a favor del equipo de Vitality. Quinto dragón de la partida que se marcha a favor del equipo de Mephisto que incluso puede girarse ahora hacia el Nashor. Ha muerto Zlatan. Es un 5 contra 3 no hay jungla en 30 segundos Mephisto que tiene que hacer la Iroca la Iroica. Perdona. Tiene que intentar cortarlo. Está llegando también el teleport que por cierto Bceo se acaba de completar ese sombrero mortal de Rabadon que puede ser clave para esta teamfight. Vamos a ver si lo puede lograr. Es un 5 contra 4. Perth que está llegando tiene el destello. Tiene limpiar también para intentar esquivar esa sentencia de muerte. Cuidado con Mersa que tiene que gastar el destello. Salta al Fari. Se flashea. Definitiva que es bastante buena. El grego que va a caer. Cuidado con Girid porque puede pegar muchísimo en esa zona. Levanta dos jugadores. Ni aunque está pegando totalmente gratis pero no tiene mucho maná Bceo que ha gastado absolutamente todo consigue colocarlo W. Han parado el Nassar pero esto de todas formas le sigue saliendo mal a un equipo de Mephisto que no puede llevarse ningún integrante del equipo de Vitality. Cortan el Nassar pero de nuevo otra kill más para el equipo de Mephisto. Vamos a ver la repetición de la pelea en la zona del río porque la batalla de Zlatan habría sido increíble si no fuera porque existe Tan Kenji. Es un personaje con un devorar que efectivamente es una habilidad definitiva ya por algo. Y es que pone a salvo a Carci en completo al Fari Selmay. Se encargan de cortar cualquier posible follow up del conjunto de Misfits y el que se queda vendido por tanto es Girid. Se marcha Zlatan como puede de la pelea. Intenta llevarse una leada por el camino pero acaba zoneado completamente del objetivo. De hecho Niong gastaba la definitiva para intentar robarlo a la desesperada y no iba a ser el caso. Y es una partida un poco rara porque la sensación es que Vitality no acaba de encontrar lo que necesita para romperla definitivamente pero pelea a pelea cada vez que los dos equipos chocan salen por delante y la ventaja de hora a hora ya son más de 4.000 entre ambos conjuntos. Selmay va 6-0-5. Al Fari va 4-0-3 y está flipeando Misfits el Nasr. Lo acaban de ver con el destino tiene la visión de todos los jugadores de Misfits saben que Fari, perdona que Girid está apuestrando a la zona superior y de hecho pueden rascar la tercera torreta para ellos. Va a llegar el destino arriba. Persky va a poder limpiar toda la web no lo estamos viendo pero esa torreta que se mantiene a un suspiro. La que no va a aguantar va a ser esta. La zona inferior de Mava porque el Fari va a dar ya la cuarta favor del conjunto francés pinta mal eh. El derbi de nuestros compañeros de nuestro vecino de los franceses para el equipo de Misfits que ayer consiguió remontar una partida. A lo mejor remonta también esto Ter. Vamos a ver. Están en zona de confort pero Neon no tanto Neon cuidado bien ahora con la linterna Mersa. Ha tenido que gastar en limpiar exactamente porque Gravitun era perfecto. Está llegando el teleport de Alfari. Ay, 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 ay. Quieren abrir ya el carril central. Era lo que le está dando algo más de presión a los conejos. Cuidado de la madriguera el pinche que no empata sobre nadie. La estructura que es favorable para Vitality. Y vamos a ver si se quieren girar hacia la zona del Nashor. No hay visión por la zona a favor de Misfits solo ese escurrizo. La carta amarilla que empata sobre Hirit. El coreano que recibe la linterna. Bien Mersa. Muy listo y atento sobre sus compañeros de equipo. Hirit que puede acabar muriéndose Pers que tiene la carta amarilla. Cuidado como tuvo la OZ que no lo quiere gastar de momento. El zap que no empata sobre el cocinero. Lavrov que esquiva bastante bien. Alfari que se puede transformar. Está llegando por la zona. No tiene el estilo. El personal del escaseo ha sido bastante bueno. Cuidado con Alfari que se puede meter en todo el mundo. El escaseo perfecto. Ay, 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 ay. Han cazado a Nihon. Alfari que se mete. La sentencia muerte que sobresalve pero aguanta muchísimo. Coloca la caja. Le empata contra la pared. La kill que va a ser para el gato. Va a ser para Hirit. Cuidado con el top laner del equipo de Misfits. Karci que no puede llevarse la vida. Alfari que salta. El inglés que quiere llevarse la vida del coreano. Está también Pers. La carta amarilla del croata que no ha llegado. Luka Perkovic que de momento sale aireoso de esa jugada. Así Doom 2 por cero a favor del conjunto de Vitality. Consigue llevarse la vida de la botlane. Y está Selmy directamente haciéndose el nasor. Esto que debería ser monstruo neutral a favor de los chicos de Vitality. Falta más de un minuto todavía para que aparezca el siguiente dragón. Me da la sensación de que Misfits está perdiendo esta partida sencillamente a base de cazadas alrededor del carril central. Lo hemos visto varias veces. Anteriormente a Bceo dos ocasiones. Ahora a Nihon también en dos ocasiones. La primera le ha quemado el limpiar. Ya se ha estado a salvo pero cuando volvía a suceder. Aquí ya amigo no tenías ningún hechizo de invocador que te pudiera salvar de la jugada. Hacía el side. Está muy bonito pero el flanqueo ya había llegado. Y Pers. Flash. Carta amarilla. Autoataque. No hay manera de fallar esto. Cazan al tirador de Misfits. Y si ya estaba teniendo problemas para tener un impacto en la partida. Gracias a que Sinzao y al Fari con NAR. Son dos muñecos muy bien diseñados en este momento de la partida. Y estamos hablando de que si estás muerto no vas a poder hacer nada de daño. Volvemos al directo. Teleportar de Misfits. Si no es para menos. Son ocho mil de oro de desventaja. Y es doble teleportar porque saben que tienen una bala que es robar este NAR. Ay Slatan hijo mío. Slatan que estás ya le vi. No puedes hacer esto. Bueno. Ordago has gastado los dos teleportes de los sololíneas. ¿Qué está haciendo Slatan? Que tienes un twisty fate que con la ulti te va a ver. Qué liada acaba de hacer ahora mismo el jungla de Misfits. Que no solo va a regalar de nuevo otro dragón a favor de Vitality. Y ya van tres consecutivos. Cuidado con la regeneración de mana y de vida extra a favor por parte del equipo de Mephisto. Y la Orof es ahora quien está en problemas que tienen que gastar el destello ante lo doble de Girita. A pesar de que tanto Karci como Per siguen pulsando la zona inferior del mapa. Y pueden abrir ya de hecho la base de los conejos. Cuidado con la madriguera porque se está midiendo abajo. Va a caer la torreta inhibidor en la zona inferior del mapa. Recordemos que la de la zona superior está todavía la torreta muy pero que muy tocada. El inhibidor que puede ser la siguiente estructura en caer. Falta nueve segundos para que aparezca Slatan. Está muy tocada la estructura. Lo van a ceder. Mientras tanto recordemos que Alfari sigue pulsando el cari central y de hecho han conseguido tirar otra torreta. Van a intentar pulsear y seguir abriendo la base o incluso a lo mejor girarse hacia el tercer dragón para Vitality que sería si se llevan el monstruo neutral de la zona inferior del mapa. Todo parece que va a ser así. Aparecen también ya las recompensas para los conejos. Bueno entonces estamos en zona de confort para Misfits. Sí, es aquí donde normalmente suelen hacer su magia. La partida pinta agónica. De hecho muy complicada de poder remontar. No da la sensación de que Misfits haya podido buscar casi ninguna jugada proactiva desde aquella cazada de Perth. Hace un buen rato donde hemos hablado de que le ha quitado todas las cargas del Mejai. Pues ahora lleva 16 y se le ve bastante cómodo al midlaner croata de Vitality que tiene todo en su mano el equipo francés para sumar la octava victoria en esta fase regular. Lo cual en parte supondría hacerle un favor a Fanatic y a Rogue porque implicaría que uno de los que están en esa pelea por la segunda barra primera plaza empezaría pinchando esta jornada. Y pinta muy mal esto para un Magdaios que necesita que alguien pierda y sobre todo si es Vitality West. Vamos a ver porque está llegando el destino. Pueden cazar aquí a Neon. Cuidado, cuidado, cuidado. La inversión abismal que es buena. Neon que puede acabar muriendo. Tiene que gastar el destello. El lenguetazo que lo ralentiza. Está llegando Mersa. Se flasea. Es buen ese Solari pero se acaba muriendo a pesar de todo por las quemaduras. Cuidado con Zlatan porque quiere llevarse la vida del polaco. Intenta aguantar todavía aquí el griego y de hecho lo va a poder conseguir pero la patada le acerca a Mersa que acaba de hacer su compañero de equipo. Saddown de Mil de Oro que se acaba de puntar Bceo. Bien, ahora el equipo de Mifis intentando defender. Es un uno por uno. Recordemos que ha muerto Selmiti que también ha muerto Neon. La carta amarilla que va a impactar sobre Girid. Cuidado con el toble y el coreano. Dios santo lo que están pegando a las torretas. Va a abrir también la base por la calle central. Cuidado con el Fari que se puede transformar la carta amarilla que va a ser sobre Zlatan y laza a la linterna. Vamos a ver si se puede subir y sobre Mersa. Ahí está, cogerá la linterna y esto que puede ser triple inhibidor. El equipo de Mephisto que quiere seguir rotando. La torreta que va a ser volatilizada la van a poder sacar. Mersa que ha gastado el gestivo para intentar sobrevivir. Perdón, a sorprender sobre un Perks que de nuevo gasta una carta amarilla perfecta. Bien, ahora la sentencia de muerte. Tienen que gastar el cronómetro en tanto Bceo como Perks. Se intenta subir la linterna. No puede, tienen que gastar el destello y la joyita. Depresor de todo, sigue aguantando. Girid que se mete medio todo el mundo con la definitiva. Se quiere transformar aquí el demonio. Vamos a ver si puede aguantar al Fari que está en forma de Mininar. Le echa para atrás a Girid. Aguanta de momento Misfits pero la partida es agónica. Es triple inhibidor abierto que consigue derivar el equipo de Vitality. Pinta muy complicada la remontada para los conejos. 9000 de oro de ventaja lo que tiene Vitality y efectivamente todo el control del mapa a los próximos 5 minutos porque los 3 inhibidores están caídos o al menos durante los próximos 2.30 que es lo que le falta al de la zona inferior para poder respawnear pero para entonces o Zlatan está jugando con fuego habrá aparecido ya el Nashor y al Fari puede hacer de las suyas Neon de nuevo en el carril central. Ultimate de Twisted Fate. No sé si está baiteando porque se ha parado varias veces pero Perch rota al carril superior con su definitiva a pillar un poquito más de farmeo un Twisted Fate que por cierto este farmeo le servirá para comprar el Ixir porque lleva toda la itemización completa. Zlatan viene a la top lane. Zlatan está buscando la cazada. No tengo claro que lo vaya a encontrar no sabe dónde está Perch lo estaba buscando y lo ha tenido prácticamente al lado. Yo no sé si lo mataba. Yo no lo creo. Yo no lo creo. Oye y Perch a todo esto oye es que creer pues al final como es importante fíjate se compraba ahí la Biblia y ya lleva 16 hojas a pesar de que recordemos solo había completado a priori el Mejai con la carátula no te había todavía ni siquiera ningún evangelio no tenía ahí a ninguno de los santos cuidado con Girit que ha estado a la Q para intentar levantar a Selmy pero no es posible la carta amarilla de Perch que va a ser sobre el canon y está esperando Vitality quiere jugar de forma cauta quiere tener mucho cuidado sabe que Mifix es un equipo experto en las remontadas veremos si lo consigue el Dispress a los débiles que es bueno pero no es suficiente porque no hay follow up por parte del equipo de los conejos ni aunque quiere intentar limpiar toda la wave cuidado con la vigilia de Lunar Mersa que se marcha a tocado Mersa que se acaba muriendo el daño que explosivo por parte del Checo es el ataque que pivota con el Saba Guardas Selmy que se está tangando la torreta pero absolutamente igual esto que va a ser victoria para Vitality la patada que no es suficiente se lo come con el devorar le saca de nuevo Dispress a los débiles perfecto pero fíjate lo que está haciendo el equipo de Vitality victoria clave para los playos a favor del equipo de Alfar y compañía octava victoria para ellos lo celebran en cámara ganan el derbi francés se le complica la cosa a un Maldions que esperaba la victoria de los conejos por el momento esto no sirve a Vitality para asegurar los playos si que es verdad que les pone las cosas muy fáciles pero Fanatic y Rogue tienen que mirar este resultado con bastante satisfacción sabiendo que ahora mismo uno de los que estaban peleando por el top 2 acaba de tropezar y dependen de ellos mismos para seguir subiendo en la parte de arriba chicos nos vamos a una pausa y hablamos más de esta victoria del equipo de Vitality hasta ahora vamos a una pausa vamos a una pausa y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Y es que si te fijas Alphari Yo creo que Para mí uno de los claros En mi piece Sobre todo por esa Esa labor en las Islands Porque ya no sé cuántas torretas Ha podido acabar derribando Pero ha sido clave Prácticamente en todas Con esa runa de moler Ha sido clave con el NaR Abusando mucho También con ese rompecascos Y es lo que te digo Es que A Girid Le han dejado El último pick Es que sabía que se iba a enfrentar Al NaR Que decíamos Es cierto que Los típicos counters Están denegados Mostraba el Irelia Quizás no estaba muy seguro ¿No? De sacar esta campeona Pero siendo honestos Ha sido una partida bastante mala por parte de los conejos Sufrieron el día de ayer, consiguieron remontar Hoy empezaron por delante Y le han remontado Vitality Un poco raro, ¿no? El fin de semana de midfield Sí, muy raro Es como ganas ayer, pero... No son sensaciones buenas porque todo el mundo sabe Que ganas porque G2 tira la partida Correcto, estamos hablando, repetimos Por si alguien se ha perdido la previa El comeback más bestia de la historia de Europa Era la mayor diferencia A minuto 15 que se ha remontado En la historia de la LEC Lo cual significa que estas cosas no pasan mucho Entonces, sales de esta semana con un 1-1 Que te va a valer para acercarte a ese top 4 Como decimos que dan dos vidas Pero no creo que salgas particularmente reforzado De un equipo que es como la sorpresa Pero que a la hora de la verdad yo creo que la mayoría de la gente Sigue pensando en que Fanatic va a estar ahí De que Rogue tiene más peso En los play-offs de lo que va a tener Misfits Y mucha gente sigue confiando con que G2 En el momento en el cual se aseguren Esa presencia de los play-offs Vaya a dar un paso extra porque es G2 Es la marca y es lo que tienen asociado a esa reputación Cuidado con Vitality de todas maneras Que como decíamos estas son las semanas donde va a brillar más la veteranía Y yo creo que se ha notado a la hora de jugar el mapa El corte a play-offs sube a 8 como decimos Estamos hablando mucho del enfrentamiento directo de Mad Lions Vitality Porque es el más fácil entre comillas Porque si gana Mad Lions el viernes tienes el 2-0 a favor También está Excel que tiene horario muy complicado Y de hecho el enfrentamiento directo es 1-1 Así que está en empate Y dependería de victoria de esa segunda vuelta Claro pero Excel tiene más a priori Salvo que sea una debacle de la Super Week Y Mad Lions consiga la remontada La cosa es que la debacle de Excel no es tan rara Por calendario básicamente Está Misfits Que bueno aquí ya cada uno que valore según este fin de semana Está SK que debería ser una victoria más o menos asequible Y luego tienen a Rogue y tienen a Fnatic Si no me equivoco Con lo cual se enfrentan a dos de los mejores equipos de la competición Incluso aunque Excel ganase a SK Es cuando entraríamos a mirar los desempates a 9-9 Suponiendo que Mad Lions gane hoy Si Mad Lions pierde hoy a Fnatic Ahí ya sí que tiene que perder Excel dos partidos Tú empatar a 8 Mirar desempates Y que te dé los números de victoria de la segunda vuelta Desde luego yo creo que todo el mundo sabe Que sería un bombazo que Mad Lions consiguiese ganar hoy a Fnatic Porque se queda la cosa con Vitality exactamente igual Porque si no hay que tener en cuenta que la diferencia Se marcha a una victoria más Que la puedes recortar Pero claro es que yo creo que todo el mundo contaba con la victoria de Misfits Y Mad Lions quería que los conejos le echasen un cable No ha sido así así que ahora mismo La diferencia son de 3 A falta todavía decimos de que se juegue ese último partido En caso de que pierda el equipo de Mad Lions Tendría que hacerse Mad Lions un 3-0 en la Super Week Donde recordemos que se enfrentan a Vitality Y el equipo francés perder los 3 En esa situación Mad Lions entraría y Vitality se caería afuera Si no como tú bien dices habría que echar la vista a Excel De todas maneras también recordar que Vitality independientemente de los resultados del día de hoy No ha asegurado las posiciones de los players Bueno a este día G2 Porque claro de G2 no estamos hablando Pero también G2 está empatado con Excel Sí, sí, G2 ahora mismo está empatado con Excel Pero el calendario de G2 es bastante más amable Sí, sí Que el de Excel En cuanto a eso así que confiamos que O bien hoy o bien la semana que viene Cantemos que G2 va a estar en las posiciones de players Pero como decía la victoria de Vitality Les deja muy cerca de estar en esos mejores de 5 Pero todavía no aseguran nada Independientemente de que pierdan hoy SK Y Mad Lions aún habría opciones El único equipo que puede quedarse fuera de los players 100% confirmado Es Team BDS Que diría que ahora mismo no lo están Pero si pierden sí lo están Creo que sí Creo que todo pasa por esta jornada Bueno veremos a ver Porque hoy tienen un rival difícil Se enfrentan a G2 Grabs les conoce muy bien Duffman también ¿no? Si no me equivoco Pero bueno veremos a ver qué ocurre Nosotros que tenemos que continuar con la jornada Terrac tenemos ¡Qué partidazo a continuación gente! Cuidado con el partidazo Sé que toda la gente que me está viendo lo está esperando SK Gaming contra Astralis El partido de la jornada Es broma Pero vamos con él